¡Nombre! ¿Me entienden ustedes? Ah, sí. ¡Nombre! Pero ¿por qué hablaste, pues? Eso es lo que digo yo. Si haces tus cosas, mejor no hubieras dicho. El bolito de quemó vos. Es que yo no andaba haciendo nada, yo comprando mis verduras. Pero mira, pues, el detalle está, intentaste poner el dedo a esos dos y vos caíste en tus trampas. Chila, pero dijiste que tomaste, estabas tomando licuado. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Te vas a decir algo así bien, Carla! Estaba tomando tus verduras en la otra. ¿Qué? ¿Me vas a comer tus mananos, Carla? ¿Sí? ¿No te lo voy a negar? ¿Cabal era un manzanito? Puede comer su cenador y... Un manzanito, eh. No lo chingues porque miraba tamaleados. Y su pachuco. Sí, y no le gusta el pachuco. ¡Voy a comer el pachuco! ¡Ah, te quieto, hombre! ¿Qué te chila? Pueden tirar abajo, canche. Se enoja, y ella se lo entira. Te digo, ¿por qué se enoja? Porque es verdad. Es que si uno se enoja... No, yo comprando mis verduras andaba. ¿Será que no puedo yo ir a comprar mis verduras? No, porque solo se andaba. ¿Y qué quieren que haga? Que lleve toda la aldea a comprar mis verduras. Bueno, dicen ellos que no llevabas nada. ¿Pero por qué cuando regresaste dijeron que no llevabas nada? No llevabas nada. Porque no vayas, yo andaba buscando lo más barato. Muy bien. Porque no vayas a comprar el pueblo chile, no jodabas. Si tú, en el pueblo hay verduras. No, no puedo hacer lo que yo andaba haciendo y... ¿Qué? Más que todo ahí, ¿qué les importa a ustedes? No, no, no. ¿Comprate verduras y comate verduras? Pues sí. Aunque no traigas nada. ¿No saben por qué ustedes tienen la tía cargada? La tía no fue una accidente. ¿Cómo no se sientó? ¿Vuelve a ver, hermano? ¿Ya? Ya ni hay que decir. Ya ni hay que ir. Que lo vio a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué se sientó? ¿Cómo no se sientó? Que primero dijo que estaba en la iglesia la tía. Dijo ahorita que se sientó. ¿Quién a su abuela? ¿La tachelita? ¿Qué da igual? La vi mujer comprando dos verduras. ¿Qué da igual de tío? ¿Qué da igual de tío? A tu madre. ¿Esta tía se enoja luego si ella es ella la que sacó primero la sopa? Sí, ¿por qué se enoja? Ay, mi narga me lo golpeó. Este tiró la droga, hermano. Sí, se enojó. Se enojó. Qué mal, hermano. Pero como ella salió y dijo primero. Ajá. Porque si salió de allá y se vino para acá y ahorita lo sacamos tres para acá. ¿Ahora se sabe de dónde se fue? Ay, se enoja, mira. ¿Por qué? Solita andaba. ¿Solita andaba? Solita andaba. Sí, ese día salita andaba. Y no traía nada de apertura. ¿No me pierden? ¿No vieron a alguien? ¿No? No, no. ¿Será que algún subpapio a ir a ver o algo así? Puede ser tu subpapio. Tal vez un... Andaba algún vestido rojo y tacones y en la mano cargaba un pachuco. Allá va, allá va, allá va. Allá se fue. Allá va, allá va, allá va. ¿Vas a ver? Está bien. Mira cómo está. Bueno. Chila, te dejaste. Chila, ¿por qué te enojaste? Bueno, pues, hermano, ¿verdad? Bueno. Se malea la chila. La chila, pues... ¿Y me te ayudas, güey? Te pido, ¿verdad, Chilita? Ven, chila, te peinas. La peinada ya la celta, ¿me das? Peinada ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y si vos comenzaste, dime. Ya, te di. Chila, estame chingando, ¿qué estoy diciendo? Va, chila. Vos no me conocías todavía. ¿Y vos también? ¿Cómo si lo que andaba haciendo yo? Solo a mí me interrían a usted. Y nosotros también, si nosotros estamos haciendo cosas, somos nosotros, ¿no? ¿Cuál? Sí, chila, ¿por qué? ¿Abalanzas primero por los sobredios, güey? El chilo lo mojaron, la excelsa. Excelsa. Ay. Ah, tú. ¿Qué raro cómo me vas a unir? Paga. No, paga, ¿cómo tomaste tu agua? Yo llevo. Yo estoy peinando la chila y malagradecí. Sí. ¿Eso es la que se inó, güey? Me voy a peinar la excelsa, te digo. Sí, vos. Ah, la madre. ¿No será que es tu mamá? ¿La abuela? ¿La abuela? ¿La abuela? Tal vez que sí, porque tal vez que siguen la abuela embargada. Está un poquito contenta, mira. Chila. Chila. ¿Qué? ¿Está cierto, Pechila? Está que hecha braza ahorita. Está echando llamada para el chistete. Aquí, desde que no la quiera así, en la calle, sí, va. No, 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 no. Pero mira, Pachila, solita vos te caíste, te quemaste. Solita te quemaste, Лachuela. ¿Va a chicarla? Sí. Ya me lo he hecho. Pero es que yo no andaba haciendo nada, yo comprando ni verduras, ¿arás? Y si yo andaba haciendo, ¿ustedes qué rechingado les importa? Igual que te rechingado, ¿te importa que andamos y vamos y vamos a tenerla nueva? ¿Más? ¿Será que no pueden ver nada? ¿Ustedes ya parecen noticieros aquí, joven? pero como ya empezó primero vamos si empezó primero chile porque te enojas chile pues igual tan solito si a nosotros no nos importa a vos tampoco que te importa que andamos de nosotros es cierto chile ya hombre no se pueden callar a ver que haces chile chile y porque dijiste que acabaron verduras y no traían nada no cacho verduras no no iba a salir nada como ella solita se quemó pero por cayó también porque dijo que los vestidos lo usaban en ocasiones especiales especial que quiso decir ahí ahí tuvo que más que todo tuvo una tita salió algo su cita un sub pretendiente por ahí su sugar patty su sugar patty no no su galán si yo andaba haciendo eso yo lo que digo es que tienen que andar hablando ustedes se miren mal me cae que andan hablando no 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 No, una actriz, una actriz de... Ah, le voy a buscar uno ahí. Está maleada todavía, muchachos. Está maleada y... ¿A quién le llevamos para el canche, no? A la Carla. A la Carla. A la canche y a la Carla. Ahí un poquito me descansó a mí. Un poquito. Miramos... Joder, pochi. Esta quiere llorar ya, tú mera. El lugar de pochi, guau, tú. Tengile, me se ríe. Qué guau, te van a echarle a la Carla. Me van a pegar tus chuchos, chihuahuitos. Te la van a echarle encima. Pues, la carne, la chile. Se ríe, se ríe de huevo, man. Lo bueno es que vos no vas a sufrir que cuando vas a pedir la Carla. Solo tienes que ver una vaca. ¿Una vaca y cuánto? Ahí hay vaca, mira. Los pan que tienes que llevar por la Carla, eh. A ver, va, pero... Por eso nadie, por eso nadie quiere dejar entrar aquí. Tomo hoy del canche, tomo hoy si le piden pan, va a traerla allá en... Ahí es que tengo allá en las trochas. Tomo. Porque ya tiene ahí en España. Tomo allá vos si le piden pan, cancha. Ahí en las trochas, ¿sabes? Pero si dicen, porque... Pues si se enojó, chile te sigo haciendo preguntas, pero ¿por qué te maliabas después si vos hablaste primero? Claro. No, porque imagínate, si yo lo anuncié como va, el marido ya no tengo porque se fue con otra. ¿Qué puedo decir? Yo no podía estar ahí en la casa llorando amargamente. Hay que buscar a otro lado, va. Hay que ir al diverticio. ¿Y por qué te dejó tu marido? Se fue con... ¿Quién lo mandaste? Tal vez por eso que te dejó. No, es que como yo comencé a trabajar, va y... Realmente él no... como que ya no... ¿Ya no le diste su tuto? ¿En el plano por qué, güey? ¿Ya no le diste tuto, chile? Ya no le diste tuto, chile. Ya no le diste tuto, chile. Ya no le diste tuto, chile. Le voy a dar a otro. Le voy a dar a otro su tuto, chile. Sí, güey. Ya sé que van a... No voy a estar tuto. No, ya tiene un mes de ese, güey. Ah, hace un mes, güey. No, 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 no. No, hombre, es que... Cuida acá, tu re empujón te va a dar ahí. ¿Cuántas ibas con aquelos, chile? Con aquel, si me imaginaste, ni siquiera les han dicho quién es, ni si... O si es cierto o no es cierto. Un mes ya grita el tisema. ¡Cállate! Anda a abrazar a tu excelsa. Callate vos, ¿por qué no terminaste con un espejo? Y antes de criticar, tenés que verte vos primero. Ya chile, hombre, ya. No das la cara a la nanga, que solo eso pasa. Mejor callate, chica. Mejor quítale el piojo a la carla y... Antes de hablar... Búscale el piojo al excelsa que tiene piojo. ¿Y después de vos primero en un espejo y después ahí criticás? Eso sí te lo digo. Te enojas luego y sin saber por qué. Si vos comenzaste. Y si sí, 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 sí... Si yo ando haciendo yo eso... Bueno, no te importa o sí. Vale, a mí me interesa. ¿Qué vas a hacer vos y tenés o no tenés? Me da igual si vos comenzaste a hablar y te enojas luego. ¿Qué pasa que si me vieron, me vieron? ¡Suscríbete al canal!